El campo de Asturias se encuentra con José Carlos Fernández de Casa Aventuro de Salas, al que hay que darle la enhorabuena porque han recibido varios premios en lo que es la 43 edición del concurso regional de Frisona de Asturias. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, haznos un resumen del palmarés. Bueno, no. Tenemos la ternera campeona, tenemos la novilla, perdón, vaca joven campeona, vaca joven su campeona, vaca campeona de Ascol y bueno, muy contentos, muy contentos porque había mucho nivel, era muy difícil y bueno, se hace lo que se pueda, felicitar al resto de ganaderos porque la verdad a gusto el nivel de animales que había. Un nivel alto y bueno, esto también depende del momento de cada animal. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que no todos los animales están al mismo nivel en todo el trayecto de la lactación y eso. Pero bueno, aquí nosotros, en el caso nuestro, vinimos con ocho animales, cuatro terneras y cuatro vacas en lactación y bueno, lo mejor que en este momento teníamos en la explotación, que está en mejor momento, vamos. Bueno, este es un poco el concurso de casa, ¿no?, a nivel regional. Sí, claro, y muy importante y muy orgullosos del papel realizado aquí en casa, en el regional de Gijón, de Ascol, de... ¿Y qué significan estos premios para...? ¿Qué aportan a la ganadería? Hombre... Ya no solo un concurso. Te aportan el... Es un escaparate... Es un escaparate y además comparas con los demás ganaderos, comparas tus animales con los demás y ves si vas trabajando en la buena dirección o, bueno, en el caso de que vayas muy atrás, ves que, bueno, que tienes que a lo mejor plantearte el... Vamos, las bases de la genética o el manejo o eso. Yo creo que nos aportan... Yo creo que nos aportan mucho. Nos aportan mucho a todos. Bueno, pues reiterar nuestra enhorabuena y a seguir así. Muchas gracias. Muchas gracias.